9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 787 de hoy lunes 13 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo está en nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 0 4 0 0 Nuestro número ganador es 0400, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 0400. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.